Vamos a un placer en el ritmo interval La pura gozadera Yo quiero ver Yo quiero verte bailar Yo quiero verte sudar Yo quiero verte merear Yo quiero verte brincar Yo quiero verte mudar Con ese ritmo que está de moda Y todo el mundo lo baila ya Con ese ritmo que está de moda Y todo el mundo lo pasará Con ese ritmo que está de moda Y todo el mundo lo baila ya Con ese ritmo que está de moda Y todo el mundo lo pasará Arriba las manos moviendo los pies Con Juntone hoy a ti te va a prender ¡Arriba las manos! Si tú ya conoces la felicidad O no ha sido un baile del conjunto Como amanecer chiquita Yo quiero verte bailar Yo quiero verte sudar Yo quiero verte mediar Yo quiero verte brincar Yo quiero verte gozar Con ese ritmo que está de moda Y todo el mundo lo gozará Arriba las manos moviéndolo tres Con junta de hoy a ti te va a prender Arriba las manos moviendo los pies Conjuntos en el hoyo a ti te va a prender Arriba las manos moviendo los pies Conjuntos en el hoyo a ti te va a prender Yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero verte bailar Yo quiero verte sudar, yo quiero verte menear Yo quiero verte brincar, yo quiero verte gozar Con este ritmo que está de moda y todo el mundo lo baila ya Con este ritmo que está de moda y todo el mundo lo gozará Con este ritmo que está de moda y todo el mundo lo gozará Arriba las manos moviendo los pies Conjuntos en el hoyo a ti te va a prender Ritmo tribal